...de conversar cara a cara con el artista. Y aunque ya ha transcurrido casi una década, desde la última vez que me senté a charlar con el astro del pop, la verdad es que fue como si no hubiese pasado un día. La entrevista arrancó con Luis Miguel hablando sobre cómplices, su primera grabación de canciones inéditas en cinco años, y un disco del cual se siente muy orgulloso. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, qué bueno volverte a ver. Igualmente, me da mucho gusto verte. ¿Sabes qué? Me estaba acordando que la última vez que nos vimos así cara a cara fue en Madrid hace casi 10 años. ¿Tiene 10 años ya? Cuando amarte es un placer. ¡Guau! ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Es impresionante! Pero bueno, yo a ti te veo igualito. Ay, gracias. De verdad, te veo, sigues fiel a tu estilo personal, que obviamente es elegante, impecable. Gracias, mi honor. Igualmente bella. Gracias, gracias. Estamos tirando flores bellísimas, ¿sabes? Flores echándonos. Gracias, gracias, gracias. No me quejo, no me quejo, ¿verdad? Pero también por lo que escuché en el álbum, fiel al estilo musical, que te ha hecho famoso. Sí. No, no, no. Este disco es un disco producido, escrito por Manuel Alejandro, coproducido por mí. Y es un disco que tiene mucha intensidad, cómplices. Qué mejor que esa palabra, ¿no? En el amor, en la pareja, en, no sé, con todo, ¿no? En la familia, con los amigos. Yo creo que la complicidad es algo muy, muy bonito. Y este disco es un disco diferente a los que he hecho anteriormente. Me refiero al disco anterior que fue de Navidad, que era un hip hop, una especie de big band, más bien. Y el anterior fue un disco de mariachi, que fue México en la piel y después hice un disco pop antes. Entonces, he tratado de hacer diferentes géneros musicales, ¿no? Y este es un disco con el que me siento muy, muy cómodo, muy orgulloso. Estaba pensando que dije hip hop, pero no tenía nada que ver hip hop. Sí, yo también me quedé pensando. Sí, dije hip hop, no, no, no. Hip hop es otra cosa. ¿Qué discurso sería ese? No, todavía no he hecho eso, ¿no? Y no creo que lo vaya a hacer. Bueno, con el tema, con la grabación en inglés, que todavía no ha pasado. Exactamente. Ahí puede ser. Ahí puede ser. Never say never. Never say never. ¿Cómo nace y de dónde nace esta complicidad con Manuel Alejandro? Bueno, Manuel Alejandro y yo nos conocemos hace muchos años y decidimos hacer un disco juntos desde hace tiempo. Y él estuvo trabajando sobre estos temas, sobre estas canciones. Y me las hizo pensando, pensando en mí, pensando en esta producción específicamente. Entonces, es algo que se queda un poco ahí en el aire, lo cual es algo mágico y creo que es mucho más bonito. Sabes que muchos artistas dicen que su más reciente álbum es el mejor. Sí, eso es un clásico. Sí. ¿Consideras que Cómplices recoge lo mejor de 25 años de trayectoria artística? Yo considero que Cómplices definitivamente es uno de los discos más importantes de mi carrera. Sí, sí. Y lo tengo que decir, pero no por el hecho de decir como un cliché o como algo que se dice más reciente es el mejor. Es porque realmente considero que la calidad de este disco es muy grande, tiene una intensidad muy importante. Las letras son tremendas, me llegan a mí mucho al corazón. Y fue para mí a nivel interpretativo un reto, porque decir muchas cosas de las que se dicen en esas letras y en esas canciones no es fácil. Aún queda mucho más de nuestra charla con Luis Miguel, incluyendo su nuevo papel como papá. Así es que no se muevan. Volvemos enseguida. Luis Miguel Gallego Basteri nació el 19 de abril en Puerto Rico, pero como sabemos, se considera más mexicano que otra cosa, ya que ese fue el país que lo vio crecer. Fue allí también donde a los 10 años comenzó una trayectoria artística que lo llevaría a convertirse en el intérprete más destacado de la música pop en español. Antes de continuar con nuestra entrevista a Luis Miguel, recordemos algunos de los momentos en su camino hacia el éxito. Su trayectoria comenzó en 1981 con la grabación de su primer disco, Uno más uno es igual a enamorados, con solo 11 años de edad. Antes de los 14, Luis Miguel ya había grabado tres más, incluyendo Palabra de Honor. Recibió su primer disco de oro con apenas 15 años, así como su primer Grammy por el dúo que grabó con Sheena Easton, Me gustas tal como eres. En 1992, grabó y coprodujo la emblemática colección de boleros titulada Romance, disco que hasta la fecha se ha mantenido como el álbum en español más vendido de toda la historia. Al año siguiente, Luis Miguel debutó como productor en su álbum Aries, disco que le hizo merecedor del Grammy al mejor álbum pop latino. Un año más tarde, grabó Segundo Romance, otra colección de boleros clásicos que debutó en la lista general de álbumes de la revista Billboard, en la posición más alta en su momento para un disco en español, y que le valió su tercer premio Grammy. En 1997, trajo el lanzamiento de Romances, su tercer trabajo dedicado a los boleros, y por el cual ganó su cuarto Grammy. A martes, un placer, llegó en 1999, por el que se llevó tres Grammys latinos. Seguido de Mis Romances, en 2001, la cuarta instalación en su colección de boleros que vendió más de dos millones de copias. 2003, marcó su regreso al género pop con el estreno de 33, que luego fue el álbum de pop en español más vendido del año. Al poco tiempo, Luis Miguel le rindió homenaje a su patria adoptiva, con el lanzamiento de México en la piel, por el que se llevó otros dos premios Grammy, seguido de un disco navideño titulado Navidades, estrenado en el 2006. Cómplices es la más reciente adición a una discografía que ha vendido más de 90 millones de copias hasta la fecha. Regresamos entonces con más de nuestra entrevista con Luis Miguel. Para mi gusto hubo un antes y un después de Romances, de esos discos, esa serie de discos, porque de repente me encontraba que podía compartir esa música con mis papás, con mis abuelos, o sea, me sabía las letras de las canciones, pero no era porque me las hubiera enseñado a mí, sino porque tú las habías grabado. Se revivió una época. ¿Te imaginaste que alguna vez lograrías unir generaciones de esa manera? La verdad no. Yo cuando empecé a grabar boleros lo hice porque me gustaban las canciones. Y siempre he grabado porque me han gustado las canciones y los temas. Yo empecé este sueño cuando tenía 10 años. Y entonces, todo lo que ha venido después, lo que es el negocio de la música, lo que significa llevar una carrera, pues es una cosa que está al margen. Pero realmente, la esencia de todo esto, son la música, mi gusto por cantar, y las grandes canciones de grandes compositores, como es el caso de Manuel Alejandro, que es uno de los más grandes de la historia en español, sin lugar a dudas. Entonces, no son temas, o sea, son temas que a ti te gusta interpretar, no es que estés complaciendo a tus fans. Bueno, obviamente estoy tratando de complacer a mis fans, porque digo, ese es el propósito principal, pero estoy tratando de complacer a mis fans con la idea de que yo tengo que transmitir algo que yo creo, algo en lo que yo me sienta cómodo, algo que yo pueda transmitirles de mi corazón al corazón de todos ellos, del público, de las fans, de los fans, y la gente que de alguna forma se identifica con estas canciones. Entonces, son diferentes pasos, este es un paso más, creo que son letras con un mayor peso, con letras muy intensas, y creo que es mucho de lo que está viviendo mi público hoy en día. Al regresar, Luis Miguel habla de la privacidad que siempre ha mantenido, y de las lecciones aprendidas con el nacimiento de su mini-me. Después de su música, Luis Miguel también es famoso por no compartir mucho de su vida personal. En ese aspecto, los últimos años han sido muy movidos para el cantante, como el haber reconocido a la joven Michelle Salas como su hija, y también la relación y supuesta separación de la actriz mexicana Araceli Arámbula. Y no olvidemos, al fruto de ese romance, un bebé llamado Miguel, igual que su papá. Sobre su relación con Araceli prefirió no hablar, pero sobre el pequeño Miguelito no se pudo aguantar. Me acuerdo que en aquella primera entrevista también hablábamos de tu necesidad, tu afán de cuidar lo tuyo, tu privacidad, tu familia, todo lo que... No ha cambiado, ¿verdad? Mucho. No ha cambiado, te voy a decir que te ha ganado fama de ermitaño. No, no, de eso no tengo nada. ¿No? No, 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 de ermitaño nada, me encanta salir. Y me encanta disfrutar la vida, y me encanta viajar, y me encanta... Nada más que mi vida... Entonces, no eres una persona reclusa, sino que crees que el acoso de la prensa te ha llevado a ello. No, simplemente que creo que mi imagen pública es la imagen que yo presento como artista. Y son mis canciones, y mi profesión es cantante. Y lo que tengo que vender son discos, y estar con mi público, mis conciertos, y cantarles, y entregarme por completo a ellos. Y les he entregado realmente mi vida, porque desde los 10 años, imagínate. Lo que no hago es hablar de mi vida personal o mi vida privada, porque creo que esa es personal y privada. Esa no está a la venta. Claro. No, te entiendo, te entiendo perfectamente. Pasa que no, me sorprende cada vez que haces entrevistas, porque pasa muy poco. Y dije, sobre todo con los tumultuosos que han sido los últimos dos años para ti, dije... Uf, ¿será que se ha decidido enfrentarse al tema y decir, esto es lo que hay, no voy a hablar más? No, la única excepción que hice fue cuando nació mi hijo. Sí, exacto. Y eso sí lo hice. Y eso lo hice por decisión propia. Y cada quien tiene ese derecho a hacerlo. Y yo lo quise hacer porque quise compartirlo con la gente con la que yo he disfrutado tantos años, y hemos pasado por tantas experiencias juntos, que es mi público. Y precisamente por ellos, quise mostrar un momento lleno de felicidad para mí, de gozo. Una experiencia inolvidable, o sea, es algo que no se puede escribir con palabras. Y lo sigo disfrutando de igual forma. Pero esa fue la única excepción. Si hay alguna otra excepción en el futuro, pues va a ser algo también especial. Sí. Si no, prefiero mejor no. Sí. ¿Y cómo es esto de ser padre? Me imagino que te habrá cambiado a la vida muchísimo. Pues me ha enriquecido la vida. Sí, eso es lo que he hecho. Porque, no sé, he visto otro lado del amor. El amor paternal, el amor hacia un hijo es algo inmenso. Sí. Y muy distinto a los diferentes tipos de amor que he conocido. Es increíble ver a una, es como una persona enana. Es como una versión chiquita de un adulto. Un mini-mí. Un mini-mí, exacto. ¿Y le cantas a mini-mí también? Sí, cómo no, claro, claro. ¿Qué le cantas? Pues, algunas canciones, algunas canciones le canto. ¿Canciones de cuna o canciones tuyas o lo que se te ocurra? Sí, es lo que se me ocurra en ese momento. Pero, de verdad que disfruto mucho ese papel, ¿eh? Yo también. Pero es algo que forma parte también de mi vida. Es una etapa diferente. Y la estoy disfrutando al 100%. Tienes... En grande. Sí. Y tienes también a lo que es una joven, a Michelle, que es una... Entonces, tienes ambos extremos, ¿no? Tienes el bebé y tienes a la joven. Bueno, yo, este... Ese tema es un tema que también es muy personal. Y quisiera mantenerlo en privado también. Porque cuando sea el momento indicado y los momentos para hablar de ese tipo de temas, lo haré. No quisiera aventurarme a decir nada público todavía. Quédense con nosotros porque al regresar, el astro de Luis Miguel, hablar de un nuevo álbum, es hablar también de una nueva gira, que casi siempre recorre no solo América Latina, sino también Estados Unidos y Europa. Veamos, pues, qué nos contó sobre sus siguientes pasos y su pasión por estar en el escenario. Muchas gracias. ¿Estás donde pensabas estar profesionalmente en tu vida? Hombre, uno siempre quiere estar mejor, más... ¿En qué querría estar mejor? Uno puede desear tantas cosas, gracias. Pero uno puede desear tantas cosas y tener tantos sueños, ¿no? Y la verdad es que para alguien que trata en su trabajo tanto, ¿no? En la disciplina que he llevado siempre, ¿no? Tratar de llevar las cosas lo mejor posible y... Y me siento contento, estoy orgulloso, estoy tranquilo, me siento bien, pero creo que todavía me queda mucho camino por recorrer. ¿Algún ejemplo? ¿Me puedes dar? ¿Algo que algún logro profesional que te falte todavía? No, pienso que debo de seguir con mi carrera y con los pasos que siguen, llevando un sentido, una lógica. Yo creo que las modas, ¿no? Al que la acomoda, ¿no? Muchas veces vienen estas corrientes y estas influencias musicales que están muy bien, ¿no? Pero muchas veces pienso que son como pasajeras o no. Mi estilo es más clásico, me gusta más ser, un poco más conservador. Pero ese es mi gusto, ¿no? Y ese es mi gusto también de mucha gente que comparte esa opinión conmigo. ¿Y un álbum de jazz, quizás? Puede ser, un jazz me encanta. De hecho hay mucho jazz en todos mis discos de pop, hay mucho jazz. Los acordes, los arreglos. Sí, sí, pero todavía no. Pero así, un jazz puro, puro, pues ya va a entrar otro género. Scatting, esa cosa. Otra cosa. Y en cuanto a otros proyectos en el futuro, también se... Bueno, se comenta primero lo de la gira. ¿Qué podemos esperar de esa puesta en escena? Seguramente empezaré en agosto la gira de Cómplices con este disco. Y no sé dónde vaya a terminar, realmente. Creo que voy a empezar por Estados Unidos, pero no sé dónde vaya a terminar. Va a ser una gira intensa. Y estoy preparado. Estoy listo. Tengo muchas ganas de cantar en vivo. Realmente a mí me alimenta mucho cantar en vivo. Es lo que iba a decir. Para mí es un desahogo cantar en vivo. Es como una terapia. ¿Y dónde te sientes más seguro? ¿En el escenario? Me siento seguro arriba del escenario. Pero me siento más relajado, a lo mejor, arriba del escenario. Increíblemente. Y es que cantar, cuando alguien canta, puede uno como... Es como una terapia. Es una forma de relajar, de relajarse. Entonces, esa es la forma en cómo lo llevo yo. Y por eso, cuando estoy en giras, es cuando mejor me siento. Qué bueno. O sea, que te falta poco. Ya para agosto. También se comenta que has vuelto a trabajar con Juan Carlos Calderón para un futuro disco o eso es... Bueno, Juan Carlos, siempre hemos trabajado juntos. Llevamos muchos años y seguramente en el futuro... Son vivos cómplices. Sí, sí, claro. Tenemos muchos discos juntos y seguramente vendrán muchos más. O sea, que tengo varios cómplices por ahí. Entre ellos está él, Manzanero también, otro grande. Pero en este caso es el maestro Manuel Alejandro, que es definitivamente uno de los más grandes de la historia de la música en español. Y precisamente de ahí sale este disco, que espero que lo disfrutes y espero que lo disfruten todos. Ya lo estoy disfrutando. Gracias. Y ha sido también un placer volver a charlar contigo. Igualmente. Muchas gracias. Y con eso, amigos, llegamos al final de nuestra charla con Luis Miguel, misma que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Y los dejamos, pues, con un tema del más reciente álbum de Luis Miguel, titulado, Cómplices. Que lo pasen muy bien y los esperamos en la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!